Es nuestra querida Yubnexa Rojas, que es parte del equipo del Centro Comunitario de Caracas, de micondominio.com, pero además de eso, en la mañana de hoy se nos presenta con el carácter de administradora de condominio desde hace muchísimo tiempo. Bienvenida, Yubnexa, a este programa que es tu programa. Hola, Yubnexa, buenos días. ¿Cómo está Antibaire y Elías? Bueno, gracias por considerarme para darle información e ideas a las personas que nos escuchan todos los días, de lunes a viernes. Bueno, fíjense, yo quiero compartir con ustedes una experiencia que he tenido desde que administro condominios y es a través de los colores del semáforo. Pero antes quiero comenzar diciéndoles que en los condominios lo primero que siempre trato de conversar con los vecinos es que en los condominios todos somos vecinos y eso tiene una relevancia cuando uno habla de cobranza, de morosidad. Y es que, bueno, esa persona que le vas a cobrar, que tienes que hacerle una cobranza es tu vecino. ¿Quién es tu hermano, tu vecino más cercano? Entonces es importante humanizar la cobranza en los condominios. Entendemos que cuando las juntas de condominios están al frente de esta situación de morosidad, bueno, se angustian porque la única manera de resolver los problemas de la comunidad es con el ingreso de las personas que viven allí, que forman parte de esa comunidad de copropietarios. Pero bueno, siempre hay que revisar las situaciones y humanizar esa cobranza y mucho más en estos tiempos donde tenemos una situación difícil, a algunas personas se les hace más difícil que a otras. Entonces, y siempre también tener en cuenta que ese vecino que, bueno, lo llamamos Maula, que ese vecino que lo llamamos que es un descarado. Bueno, vamos a revisar esa situación porque no siempre es como nosotros lo pensamos. ¿Cómo yo uso el semáforo en esto? Y es bastante cómico cuando lo hablo porque, bueno, ahorita tenemos tantos sistemas computarizados y tantas formas automatizadas de hacer las cosas. Pero el semáforo yo lo uso desde que todo lo hacíamos manual, desde que hacíamos un semáforo con FOAM y lo poníamos en cartelera. Las carteleras, bueno, hace 17, 18 años no había muchas opciones de programas automatizados para administrar un condominio y nos íbamos más hacia lo manual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros siempre en los condominios tenemos los vecinos verdes. ¿Cuáles son los vecinos verdes? Esos vecinos que hoy le pasamos el recibo y mañana lo pagan. Que de pronto se nos retrasó un poquito el envío del recibo de cobro, del aviso de cobro, pero ellos mismos llaman. Mira, ¿qué pasó con el aviso de cobro? Porque tienen el condominio como parte de su plan de gasto. Entonces, esos vecinos verdes son los vecinos a los que no tenemos nunca ni siquiera que llamar por teléfono. Y eso, saquen la cuenta cuando hagan esta clasificación, vecinos, y forman un porcentaje siempre mayor en una comunidad de propietarios, de copropietarios. Luego tenemos los vecinos amarillos. Los vecinos amarillos son los vecinos que, bueno, que tienen mil cosas o tienen varios condominios que pagar y no viven allí y siempre hay que recordarle, mire, acuérdese que usted está en Miami viviendo, pero aquí tenemos que seguir manteniendo su propiedad. Pero también en esos vecinos amarillos está esas personas que hoy son jubiladas de un ministerio que, bueno, trabajaron 35 años, pero hoy ya están ganando un dólar y medio de jubilación más el dólar que le pagan por el seguro social, pero el condominio es de 8 dólares. Entonces, a esos vecinos hay que identificarlos, hay que apoyarlos, hay que escucharlos, y hay que aceptar que te paguen la cuota que es de 8 dólares, que te la paguen en cuatro partes, porque eso es lo que esa persona puede. Y eso, en una situación como la que estamos viviendo, hay que asumirlo. Y bueno, y para eso, precisamente, micondominio.com tiene ideas y tiene posibilidades que le ha dado a los condominios de tener vecinos emprendedores, buscar las maneras de decirle a la señora María que es jubilada, que no tiene carro y que está en esta situación, señora María, pero alquile el puesto de estacionamiento y con el alquiler del puesto de estacionamiento usted puede pagar el condominio y hasta se puede ayudar en su casa. Entonces, a nosotros, humanamente, como junta de condominio, apoyar a esas personas, porque esas personas en amarillo son esas personas que quieren pagar o que quisieran pagar, pero que no lo pueden hacer. Y luego tenemos, entonces, a los rojos, a los rojos que ya tienen tres, cuatro meses, a el rojo que tiene, por lo menos en el edificio donde yo vivo, hay una persona que tiene 154 recibos sin pagar a la administradora, por ejemplo. Pero entonces, bueno, vamos a revisar esos vecinos que caen en esta clasificación del semáforo en rojo. Bueno, miren, el por qué. ¿Saben algo? A veces cuando uno busca el por qué se consigue que hay un vecino que tiene un año sin pagar porque está molesto, porque alguna vez, alguna junta de condominio no lo escuchó. No lo escuchó, no le escuchó sus ideas, no les escuchó sus opiniones, y bueno, y él se siente molesto porque él forma parte de esa comunidad a la que no lo escucharon alguna vez. Y con esa persona se puede llegar a acuerdos, se puede hablar, se puede conciliar, pero claro, tenemos que identificarlo para saber que eso es necesario. Hay otros rojos, señores, y esto es importantísimo, que sencillamente no pagan porque la junta de condominio no rinde cuentas. Entonces, miren, hay que tener en cuenta eso, hay que tener presente de que todo medio que el copropietario aporte, tú tienes que rendirle cuentas. Y entonces, algunas veces, claro, a lo mejor uno siente, bueno, se solapa detrás de eso para no pagar. Bueno, pero está en su derecho de no pagar. Y cuando tú le pones en una cartelera, cuando tú le pasas un papel físico o un correo diciéndole, bueno, vecino, los cuatro dólares que usted nos pagó de esta cuota especial, la gastamos en esto y esto, mira, aquí están las fotos, se lavó el tanque, se hizo tal cosa. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y hay otro porcentaje de esos vecinos en rojo que también son, bueno, porque no tienen conciencia, toda la vida vivieron en casa y no tienen conciencia que hay una obligación al tú adquirir tu vivienda y piensan que, bueno, que sencillamente ellos son de la puerta para adentro, que a ellos no les importa el ascensor, que a ellos porque viven en planta baja, que a ellos no les importa la impermeabilización porque eso es el techo del vecino del último piso. Entonces, a esa persona hay también que conversar y darle información con ley de propiedad horizontal en mano, con los recursos como los que presentan micondominio.com y educarla, educarla para que esa persona tenga conciencia de que vive en una propiedad horizontal. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo recomiendo cuando a mis clientes condominios, a las personas con las que trabajo dentro de un condominio. Oye, buena experiencia, Jumnexa. Gracias por compartirla porque puede ser de mucha utilidad conceptual y práctica. Tiene esa gran ventaja, este uso del semáforo que nos propones. Bien, bueno, me alegra y ojalá que sí, que sirva de utilidad para otras personas. Felicitaciones a quien te haya dado la idea, Jumne. No me voy a ir lista, definitivamente. Yo creo que eso te pasa, mira, yo creo que eso te pasa con andar con personas que agarran un papelito, con marcadores, que te lo pasan haciendo decisiones así. Mira, esto no me lo dijo Alía Santana, esto es una práctica mía desde hace 17 años. Mira, Jumnexa, hablando en serio, fíjate, a mí me gusta el recurso visual, ¿no? Porque no es agresivo, porque no es invasivo, porque de alguna manera le da un mensaje subliminal a una persona que se identifique como un vecino verde, un vecino amarillo o uno rojo, ¿no? Pero en la práctica, ¿cuál es la respuesta y el feedback que tú has recibido acerca de si ha habido recaso, aceptación? ¿Qué le dice eso a la gente? Porque lo importante no es cuando uno transmite el recurso, sino cómo lo recibe, cuál es el aprendizaje de los vecinos. Bueno, fíjate tú, o fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos una cartelera y nosotros utilizamos este recurso del semáforo, miren, les puedo garantizar que el vecino olvidadizo, que está en amarillo, que tú no le estás acusando con el dedo que está en amarillo, sino sencillamente él por olvidadizo, oye, está en amarillo, intenta pasar a ver de por qué es el olvidadizo. Pero también está la señora que el amarillo le indica de que está, mira, bueno, yo estoy aquí, pero yo estoy en convenio de pago. O sea, es una manera visual de tú informarle a la comunidad, pero que también la persona se sienta, o esa persona que está en rojo, porque bueno, mira, no ha podido pagar, pero es una cosa de consideración. Bueno, mire, ese señor, después que hablamos, que lo escuchamos, él prometió comenzar a pagar. Oye, y ese vecino que estaba en rojo, mire, poco a poco se ha ido pasando de colores, ahora están amarillos y está casi al día. Hay una, hay un, hay algo, una cuestión que es psicológica en eso visual. Y también, otra cosa, que esa es una medida para que le encienda a la Junta de Condominio o al administrador, le encienda los bombillos de que, bueno, cuál es ese porcentaje. O, otra cosa, también en esa cartelera donde usas el semáforo, también lo puedes hacer, ¿se acuerdan de los chinches? Chinches es que se llaman los colores. Sí, cómo no. Bueno, los chinches los venden de los tres colores y eso es súper fácil. Tú lo pones en la cartelera, bueno, mira, el que pagó, bueno, aquí está su verde, aquí está su amarillo. Mira, algunas veces, en algunas comunidades, hasta se convierte como en un, como en una especie de juego en donde va expresándose o va suscitándose una dinámica en donde las personas van jugando el semáforo con respecto a la, a la, a la comunidad. Tú escuchas a los vecinos diciéndole, mira, señor Pedro, está en rojo, póngase la pila, porque después no va a pasar por amarillo y entonces los mismos vecinos, se, se, es una manera armónica en donde todos compartimos porque al final cuando tú, tú ves un semáforo en una cartelera, o sea, lo primero que te hace pensar es, oye, estoy en un, en un juego, en una guardería, en una cosa de esta, ¿ves? Entonces, bueno, y eso les estoy hablando de cuando se usaba en semáforo. Ahora, bueno, ahora hay otros recursos que de repente pasas el gráfico, este, por un, por un WhatsApp, pasas el gráfico de los tres colores con una torta. Bueno, miren, tanto porcentaje está en verde, tanto en amarillo, tanto en rojo, son los mismos recursos, pero bueno, automatizados ahora, digitalizados, como, como le decimos ahora. Entonces, bueno, es una cosa que forma parte de una dinámica donde, donde los vecinos se abocan a, a, a solucionar esta, esta situación de cobranza, y créanme que, que se hace efectivo, porque yo siempre digo, cuando la carga es compartida, es menos pesada, y eso sucede en las cobranzas en los condominios, la cobranza también es responsabilidad. Pues si yo tengo 40 años viviendo al lado del señor Pedro, y el señor Pedro de repente se puso moroso, bueno, pero voy a hablar con el señor Pedro, así yo no sé a la Junta de Condominios, para ver qué datos le paso a la Junta de Condominios, de qué es lo que le está pasando al señor Pedro, pero es más fácil, cuando tú comunicas, cuando tú informas. Mira, yo, Nexa, y pensando un poquito más allá, tú pudieras vincular este sistema administrativo de cobranza, a lo mejor con una persona que tenga una aplicación, que pudieras ver cómo cambia de color, así como a la medida que vaya pagando y vayas abonando, cómo va cambiando el color de cada una de las personas. Una cosa, bueno, si te lo llegas a hacer, me das el crédito de esta idea que te estoy dando. Ok, yo me extraño, muchísimas gracias, de verdad, por tu aporte, por tu participación en la mañana de hoy, y ojalá las personas que nos están escuchando, oye, tengan, se inspiren en lo que les estás contando, para crear su propio sistema de semáforo, ¿no? Ok, bueno, gracias a ustedes por invitarme, y aquí los sigo escuchando, y un abrazo para los dos. Hasta luego. Chao, feliz mañana. Igual para ti, Yungnex. Escuchar esto, yo siempre lo he escuchado a Yungnex, porque hemos conversado el día, ¿no? Pero hacerlo ahora, con calma, desde la atención plena, me voy imaginando cosas, me voy imaginando carteleras, me voy imaginando grupos de WhatsApp, donde estos recursos puedan aparecer, y lo que dice Yungnex, que puedan humanizar y bajarle el tono al tema de la cobranza que siempre están estimando, ¿no? Porque de verdad que, mira, me pasa a mí en mi comunidad que somos ocho, nosotros somos ocho personas, y de verdad que aquí no hace falta empujar mucho a un vecino para que colabore, ¿no? Pero en algunos momentos, cuando por cualquier razón el vecino se atrasa, no hace caso, como pasó hace tiempo que no quería contribuir con nada, porque él decía que ocho casas no era un condominio, es engorroso conseguírselo, ver su cara el día, ¿verdad? O sea, tener que pedirle, recordarle la obligación o conversar con él, no es grato, por mucha experiencia que se pueda tener, ¿no? Y por muchos recursos que tú puedas tener, porque reconozco que la cobranza entre decimos implica un desgaste emocional, desgaste emocional. Entonces, hay que hacer de la mano de otros recursos como estos y como otros que vamos a ver a continuación para saber cómo recuperar la salud financiera. Y para eso tenemos en línea en este momento a Irma Cabero, que es abogado en derecho condominial y además de eso tiene una vasta experiencia porque en sus primeros pasos como abogado, ella formó parte de una firma jurídica aquí en Valencia muy reputada en materia de recuperación de crédito, ¿no? Sin llegar a las instancias judiciales. Muy buenos días, Irma, ¿cómo estás? Aquí estamos Elías y yo escuchándote y recibiéndote. Buenos días, mi estimada Tibaire y Elías. Un gran abrazo a los dos. Gracias por esta oportunidad. Cuéntanos, Irma. Mira, Irma. Te escuchamos, te escuchamos. Queremos saber tu experiencia y cuáles son esas prácticas que te han resultado como administradora y como abogado para este tema de las cobrasas. ¿Cuáles son esas prácticas innovadoras que tú has tenido que utilizar? Bueno, mira, desde mis inicios siempre me inculcaron el hecho de que uno tenía que ponerse en el lugar de ese propietario moroso para poder entender un poco qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Y de hecho, cuando estuve con ustedes en la oportunidad del diplomado, pues una de las propuestas mías era de aplicar los métodos alternativos de resolución de conflicto que deberían estar involucrados para poder solventar este tipo de situación. Y bueno, nada, yo ahora desde el tiempo de pandemia para acá, pues desde que iniciamos, empezamos con los propietarios que estaban más atrasados. Mira qué les pasa, o sea, por qué se han atrasado, vamos a, por qué no vas abonando a la deuda. Y me ha resultado porque por lo menos la mayoría de los edificios que yo tengo administrándolos y asesorándolos, pues la morosidad radica en uno o un dos por ciento, no pasa de eso. Pero es, la base es hablar, conversar, conciliar. Como decía Junetsa, hay que conciliar. ¿Cómo es una conciliación? Vamos a darle algunas luces a quienes nos están escuchando. Estamos hablando con la doctora Irma Cabero sobre el tema de la conciliación y esos métodos alternativos de resolución de conflicto de lo que tú me hablas. ¿Cómo es una conciliación? ¿Qué debe hacer un administrador o un miembro de una junta de condominio para sentarse a conciliar? Daros un poquito de luz. Ok, fíjense. Como lo practicamos nosotros. Nosotros, como tenemos, trabajamos en conjunto siempre la junta de condominio y la administradora, y en este caso departamento legal, antes lo último que hacemos es pasarlo a departamento legal. Tratamos de ofrecerle opciones, vamos a hacer convenios de pago, ve abonando poco a poco, para evitar llegar al final, mira, no te vayas a atrasar tanto porque entonces después se te va a hacer cuesta arriba, pagar los honorarios del abogado, la gestión que se vaya a realizar, después si vas a tribunales es más costoso. Entonces nos sentamos y establecemos como un plan de pago, y las personas van abonando su deuda cuando acuerdan, pues ya están al día, y quedan con esa, se les crea como esa costumbre ya, y las personas salen el recibo y son uno de los primeros que nos pagan. O sea, mira Irma, ya salió el recibo, no dejes que me atrase, y así estamos. Pues no solo conmigo, el personal que tengo en la oficina, pues también los contacta, y así estamos. Hay unos que otros, como dice Junete, por su clasificación, yo también los clasifico, pero no por colores, sino porque ya sabemos la conducta de esos propietarios. Y me ha sucedido que estando en un condominio, cambia de junta, y la gente que estaba atrasada porque no les parecía, pues sencillamente se ponen al día. Y me dice, mira, yo no pago por esto, yo no pago porque no estoy de acuerdo con esto. Ok, pero cuando tú le explicas que eso tiene que ser así, que viene establecido en la ley, que son gastos comunes, y todo eso la gente entiende. Pero pasa mucho el hecho de la comunicación, que es lo que yo les dije en una oportunidad, al principio de inicios de pandemia, como estábamos trabajando, y creo que hay que fortalecer la comunicación totalmente con los propietarios y más con las juntas de condominio. Si allí la clave está en esa información, en la comunicación ya entendida como un proceso interactivo, y en lo que dices tú, en ponerte en la situación del otro, Irma, de esa capacidad de la empatía para comprender sus circunstancias, entonces a partir de esa, que es la realidad, por cierto, no es lo que tú quisieras que ocurriera, pero esa es la realidad, que esa persona de pronto tiene cuatro meses y no tiene ingresos. Bueno, a partir de allí tú puedes tomar decisiones, de conocer a fondo la circunstancia. Eso es correcto, eso es correcto. Yo he llegado a condominios que me dicen, ya aplica departamento legal, y yo le digo, no, yo debo dejar esperar, pasar dos o tres meses para conocer a los propietarios. Cuando sé quién es, más o menos quién es quién, empiezo, y ahí sí activo mi departamento legal y empezamos la gestión. Y no solo eso, sino que, mira, el hecho de que tú mandes los mensajes, los correos masivos de cobranza constante, eso ayuda también. Mira, Irma, ¿tú crees que el hecho de que tú seas abogado, pese a algún tipo de influencia en esta conciliación, el que un abogado se sienta a conversar y le diga amablemente y empáticamente la situación por la cual está atravesando y las consecuencias, ¿puede ser un factor que haga que tú tengas éxito en esta conciliación? No necesariamente, no necesariamente, porque yo creo que cualquiera de administrador, cualquier administrador y su departamento de cobranza puede hacerlo. puede hacerlo, porque esta es una parte de resolución de conflictos justamente para evitar llegar más allá. Que si tenemos un poquito más de experiencia o algo, sí, sí la tenemos, porque ya lo hemos visto. Como abogado, pues yo he tenido ya la experiencia de trabajar con cámaras de arbitraje y sé cómo se maneja. Bueno, pues, pero yo sé y estoy segura que cualquier administrador puede hacerlo con sus propietarios de los edificios que administre. Uno de nuestros promotores comparte la información, yo, la Ángela, que la técnica de ella efectiva es la técnica de las caritas felices que se utilizan en los preescolares. A ella le ha resultado y la gente reclama sus caritas felices cuando cuando se sabe que ha pagado son cosas que la interacción por los grupos promotores y quienes nos escuchan nos dan un poquito, nos refresca un poquito la conversación. Ahora ya en lo que dice Yolange, la tibia, hay una gran sabiduría porque es el estímulo a la actitud positiva, el estímulo al logro, no? Y es el reconocimiento público de esa persona y no es la estigmatización del que no ha cumplido, porque el que no ha cumplido sabemos que hay unos morosos que son, bueno, por ADN, no? Atávicos, pero que hay gente muy decente, muy colaboradora que simplemente no puede pagar. Entonces someternos al someterlo al escarnio público no es propiamente el camino más adecuado, pero si tú estimulas a los que pagan, pues estás marcando un camino, lo estás haciendo de forma positiva. Y además, bueno, te conectas con esa etapa de la vida en que uno aspiraba, pues, esa carita feliz, no? Dado su estupendo comportamiento. Sí, nosotros, fíjense, nosotros hacemos que pasamos los mensajes recordándoles el cobro, el pago del condominio y también agradecemos y felicitamos a quienes oportunamente han hecho su pago en el momento. Y eso, eso me ha dado como feedback con las personas que a ellos les ha gustado eso. Oye, gracias por tomar en cuenta los que pagamos al día. Estamos en esta segunda hora de programa y particularmente en esta sección especial de cubranzas innovadoras que hemos producido para todos ustedes y conocer directamente de esas personas que han puesto en práctica los diferentes métodos. Hablamos con Yumeca Rojas y nos habló de la técnica del semáforo y con Irma Cabero, abogado especialista en derecho condominal y líder también de su propia empresa administradora, Condominio Fase, sobre los métodos alternativos a resolución de conflictos. Y para este segmento, hemos dejado este segmento para conversar con Leymar Betancourt, que ya es la representante de Acredita Group, una de nuestras empresas aliadas con quien hemos tenido el placer y el gusto de participar, acompañar, tener Porochat. Y en la mañana de hoy vamos a conversar sobre otro método innovador, pero está muy vinculado al área digital, a los programas digitales que creo que cada día se ponen más en vigencia. Estos son recursos que yo digo que son recursos 4.0, que deben ser herramientas de todo administrador o toda junta de condominio también para disminuir la morosidad, que es uno de los grandes desafíos de toda comunidad. Y ya tenemos en línea a Leymar Betancourt. Buenos días, Leymar, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa, porque este es tu programa también, Mi Condominio en la Radio. Aquí estamos Elías Santana y yo. Buenos días, Ibai, Elías, qué gusto. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo siempre. Bienvenida, bienvenida, Leymar. Mira, Leymar, bueno, ya viste la introducción al tema y no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a las otras dos administradoras, pero nos gustaría que compartieras con toda la audiencia cuál es la innovación que trae Acredita Group para facilitar las cobranzas en los condominios. Sí, por supuesto que sí. Bueno, nosotros siempre les decimos que este servicio, para resumir y, bueno, además entendiendo que el tiempo en radio es muy cortico, ¿no? Entonces queremos hacer llegar esa cápsula y que les quede a todos. Todas las personas que necesitan este caso. El beneficio que nosotros brindamos del servicio de cobranza para condominios consta básicamente de dos aristas. La primera es que nosotros hacemos envíos de mensajes vía SMS y vía correo electrónico de avisos de cobro. A todos los propietarios o responsables del pago de las cuotas de condominios. Para esto, evidentemente, es fundamental contar con los datos actualizados de números de teléfono celular y correos electrónicos. Tenemos experiencias exitosísimas que a las tres, cuatro semanas la morosidad se reduce en un 30, 40%. ¿Qué sucede? ¿Y qué nos han contado los expertos en el mundo de condominios? Porque realmente nosotros estamos presidentes de Juntos de Condominios y nosotros lo pintamos como un ser. Nos dicen, mira, definitivamente queda un tercero. Se encarga de juzgarla a cobrar. Gracias, Leymar.